Venta hermosa casa de dos niveles en Puerta de Hierro del Distrito Nacional Primer nivel con sala, comedor, estar familiar, cocina amplia y moderna con estilo abierto Galería, medio baño de visitas, una habitación con su baño privado Marquesina para cuatro vehículos, dos techados y dos destechados Jardinería frontal y lacerales, patio trasero con gaseo y jacuzzi Escalera interna, cisterna, rampa para minusválidos Según nivel, tres habitaciones, la principal con baño privado Balcón y vestidor dividido en cedro, estar familiar Un baño común para dos habitaciones secundarias Una de las cuales también tiene balcón Clóset de ropa blanca y escalera interna para subir al techo Construcción en hormigón armado Piso en cerámica Ventanas con rediza de cristal Puerta de metal Revestimiento de cerámica en baños y cocina Protección en hierro de puertas y ventanas Tortos, baños con manfanas Patio con piso en cerámica Precio especial Llama ahora al 8099742565